El grupo periódico de aquí es un grupo muy pegado al terreno, es líder en proximidad y queríamos hacer unas jornadas de turismo, de turismo sostenible, de turismo responsable, turismo seguro en esta comarca del interior de la provincia de Valencia que tiene tantísimas cosas que ofrecer y que ofrece de hecho vinculadas al vino, a la naturaleza, al deporte, a la gastronomía que es muy diferente, es una gastronomía espectacular, el vino si lo he dicho especialmente, hay que brindar siempre por vino, por vino de la comarca y de la denominación de origen de Util Requena y bueno, estar en nuestro ADN como grupo líder en el ámbito comarcal de la comunidad valenciana celebrar este tipo de eventos que ponen en valor, reivindican lo bueno de nuestro entorno y además lo promueve, lo expande para que todo el mundo lo conozca. Han sido unas jornadas y son unas jornadas muy interesantes donde volvemos a poner en valor ese turismo sostenible que decía antes de la naturaleza, de deportes, de gastronomía y por eso hemos tenido cuatro conferencias, cuatro ponentes que nos han hecho una visión muy completa del potencial de la comarca, tierra bobal, la ruta del vino que yo creo que hay que recomendar a todo el mundo que entre en la página web y que pueda conocer de primera mano todo lo que ofrece la comarca, chera, chera con una opción de turismo medioambiental, paisajístico, de ese deporte vinculado, muy relacionado con la naturaleza y lógicamente pues nuestro municipio anfitrión este año vamos a hacer unas jornadas itinerantes como es Utiel que nos ha ofrecido una visión muy amplia de su potencial. Un turismo que incluye también lógicamente el rico patrimonio histórico de esta comarca además con enclaves muy diferentes que yo creo que es uno de los grandes atractivos, esas bodegas subterráneas a las que hemos visitado siguiendo todas las normas de seguridad en estos tiempos de COVID y que muestran un atractivo diferencial respecto a otros entornos turísticos de primer orden. Y desde aquí pues animar a toda la gente a que visite esta comarca del interior de la provincia de Valencia porque su rica gastronomía, su naturaleza, el vino que es el gran referente en España y en todo el mundo pues yo creo que en cualquier momento del año hay una buena razón para venir a visitarla.